Hola, Joana Ortega, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Yolanda, un gusto estar acá. En tu casa, vos sí que sos acá la jefa a la que manda la dueña de esta casa. Hace muchos años estuviste acá, hiciste programas acá. Sí. De niña. De niña, insoportable. Fui con mi mamá, que le mando saludos. Muy gracias, mami, por hacerme el aguante en aquel momento. Así somos las mamás. Que me traiga el casting, que me traiga el casting para el especial del Día del Niño. Y nada, quedé seleccionada. Una experiencia hermosa de niñez que me acuerdo siempre cuando pasó por... Bueno, pero ahora, esa niña que conducía el especial del Día del Niño acá en Venus, está con todas las ganas de ser diputada, Joana. ¿Cómo está esto? Bueno, una elección compleja, compleja para el país, pero una experiencia que no tiene, digamos, punto de comparación con otras, diría. Yo aprendí muchísimo en este tiempo. Como vos sabrás, yo fui candidata a intendenta en el 2021, fui la única candidata mujer y desde ahí empecé como este camino cuando logramos hacer con el equipo de gente que me acompaña 12.044 votos en octubre del 2021. Y bueno, ahí ya fue así. Tenemos que hacer algo por Asunción y seguir con este compromiso que tenemos, ¿verdad? Y bueno, entonces esta candidatura llega con un montón de propuestas, con una propuesta también de renovación de la política que nos parece muy importante. A veces hay nuevas figuras, pero tienen las mismas prácticas. Entonces, ¿de qué nos sirve, verdad? Y la propuesta sobre todo de esta candidatura es la de la renovación de la política desde adentro con nuevas figuras, pero sobre todo con nuevas prácticas. Y bueno, con ese ímpetu un poco llegamos a esta campaña. Ahora estamos un poco cansaditos. Me imagino todo el recorrido, ¿verdad? Ya no paramos. Caminaste mucho. Caminamos muchísimo. Conociste toda Asunción. Te fuiste a todos los barrios de Asunción. A todos los barrios de Asunción. Entre la campaña anterior y esta sí puedo decir que aplané Asunción completamente, porque sí, o sea, tenemos 68 barrios y barrios que son súper amplios, digamos, en su geografía, en su territorio y muy diversa también, ¿verdad? La ciudad. O sea, hay barrios que tienen realidades que son mucho más dolorosas que otras, aunque cuando llueve todos sufrimos de alguna manera la falta de infraestructura que hay en esta ciudad y la falta de cuidados que hay en un montón de sentidos. Pero bueno, recorrí los 68 barrios de Asunción buscando un poco que la propuesta llegue a todos los asuncenos y asuncenas y con la expectativa que nos acompañen este domingo. Joana, Asunción es capital de la República del Paraguay y uno no puede creer cuando ve zonas tan abandonadas y tan olvidadas, ¿verdad? Y yo ahí nomás digo, pucha, mira, si en la capital estamos así como debe ser el fondo del interior de la República, ¿verdad? Sí, y la verdad que es doloroso, Joana, porque Asunción es la carta de presentación del Paraguay, que es el lugar donde aterrizan los extranjeros cuando llegan y es lo que ven los inversores cuando vienen a buscar, invertir un poco en Paraguay, tal vez generar fuentes de empleo y a mí me pasó un montón de veces recibir delegaciones de extranjeros que te dicen, pero ¿cómo tenés un eje corporativo? Chuchísimo. Chuchísimo, pero salí y tenés la cloaca. Sin desagüe pluvial. Sin desagüe pluvial, sin una infraestructura adecuada para una ciudad capital, problemas de movilidad, de transporte que son terribles, interminables, un transporte público que no es público, que es privado. Entonces hay muchas cosas que cambiar y que son urgentes en Asunción. Te he escuchado hace rato cuando decías lo de los edificios de las oficinas de gobierno. Pero ¿cómo picó Marito? Estaba inaugurando ayer abajo con su cinta, el divino para toda la foto, y en el segundo piso estaban poniendo balde porque chorreaba 80 millones de dólares, Joana. Increíble. Hoy temprano veía televisión y veía la inundación de este segundo piso del edificio, porque los días anteriores estuvo discutiendo mucho sobre el tema de estacionamiento. Claro. Porque claro, vivimos en una ciudad además conectada en el área metropolitana con Central. O sea, tenemos un vínculo con el departamento Central que es cotidiano y permanente, donde todo el mundo, o sea, la gente que puede lo primero que hace es comprarse un auto, porque el transporte es horrible. Eso. Horrible. No es porque somos todos millonarios, somos chuchis, queremos andar en auto, sino porque el colectivo no llegas, gastas más, se cae a pedazos. No hay alternativas de movilidad. Claro. Lo que se hace, se hace mal otra vez. Hicieron la bicicenda, ¿verdad? Celebramos porque sí, está bueno que haya opciones de movilidad. Pero no planificás nada, pues Joana. Pero por otro lado no planificaron con nadie, con los comerciantes. Hay una parte entre Perú y Brasil, Marica López, que la bicicenda tiene medio centímetro, les juro. Te va en diagonal. Es una cosa así increíble. Es increíble, o sea, una bici no entra ahí, una persona sola, una bici. No, 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 llevan media nalga tuya. La bici sola, claro. Entonces, finalmente, hay un montón de cuestiones de seguridad que no fueron tenidas en cuenta, cuestiones comerciales, los negocios de Palma, bueno, que ya vimos la manifestación. Es una ciudad que no se planifica, que no se piensa en su conexión con el área metropolitana y que finalmente tiene pocas alternativas. Y yo nomás, en los días pasados se discutía lo del estacionamiento para los edificios de hoyo, porque muchos funcionarios llegan y ¿dónde van a estacionar? No hay. Si no hay suficientes plazas. No se previó. No hay suficientes plazas. No se previó. Hoy el problema ya era peor. Hoy se estaban inundando los edificios. O sea, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más podría pasar? A mí me da mucha tristeza, Asunción. Vos sabés que el último recuerdo lindo, Johanna, que tengo de Asunción es el Bicentenario. Claro. Cuando salimos todos, daba gusto recorrer, había actividades para todos. Estaba hermosa Asunción. Claro. Y esa era la Asunción que todos soñamos. Totalmente. Y el centro estaba ocupado por la gente. ¿Te acordás? Era un lugar seguro. Considerábamos nuestro. En el buen sentido. Porque llegamos ahí con el orgullo de ser paraguayos y paraguayas. Pero felices. Si aguará estábamos. Te ibas un rato al lido, comías algo, volvías a ver los eventos que había. Y no hay más nada de eso, Johanna. Yo viví muchos años en el centro porque trabajé en el centro 20 años. Pero los impuestos en el centro son imposibles de pagar. O sea, es como que nos siguió el curso real de la historia al centro, ¿verdad? Y todo el mundo está abandonando porque es caro. No tenemos nada para mirar. Se volvió inseguro. La gente no se quiere más ir. Y es re triste. Es muy triste. Justo antes de entrar estábamos hablando en recepción y yo he recordado, por ejemplo, los festivales de Prima Venus que se hacían en Palma. Dios mío, los ratones paranoicos sobre calle Palma. Basta. Claro, era lo máximo, ¿verdad? Pero era un centro que tenía una vida comercial. En el centro se vivía. Y lo que pasó fue después que la disfunción empezó a expulsar gente. ¿Cómo hacer un festival en un centro donde no vive nadie? Pero, Johanna, ¿por qué? ¿Por los precios? ¿Por la inseguridad que pasó? Mi generación, yo creo, Yolanda, es la que sufre realmente esto de que nuestros padres pudieron tener una casa propia en Asunción. Totalmente. Y nosotros ya no. No. Con suerte ya buscás redos. Y con suerte buscamos en otras ciudades. San Antonio, Villa Elisa. Que también se han convertido en ciudades dormitorios con las cosas buenas y malas que eso conlleva, ¿verdad? Totalmente. Porque también conlleva o acarrea otro tipo de problemas. Y ahí lo que digo, esta desconexión que hay entre Asunción y el área metropolitana. Pero hoy he escuchado en una entrevista que hablaba uno de los ingenieros de los que hicieron las obras estas de gobierno. Pobre, ¿cómo justificaba? Señor de Dios. Y le decía, pero, le preguntaba a una periodista, pero ¿ustedes no hablaron con la municipalidad por el tema del desagüece? No, no, porque nosotros somos aparte de la municipalidad. Y yo pensaba una cosa. Esta gente que dirige el MOPC es del mismo partido que la gente de la municipalidad. Totalmente. Si son del mismo partido y no se logran poner de acuerdo, imagínate si fuesen de distintos partidos. O si whatsappen por lo menos, ¿verdad? Claro, algo. Armen un chat de whatsapp, edificios de gobierno, ¿verdad? Pónganse de acuerdo. Bueno, con el centro pasa lo mismo. Obras públicas hace algo, el Ministerio de Urbanismo hace algo de forma completamente dispersa, separada. No hay una conexión con municipios del área metropolitana, es decir, no hay una conversación seria entre todos los municipios. Entonces empezó a expulsar gente por los altos costos de vida. Como te decía, mi generación no tiene alternativas de vivienda real. O sea, salvo que seas multimillonario, ¿cómo vas a comprarte los departamentos? Es imposible. O sea, te ponen planes de 5 millones y algo. ¿Quién puede pagar eso con 2 o 3 salarios mínimos? Una familia que está comenzando, jóvenes de 30 años que ganan tal vez 4 o 5 salarios mínimos en la pareja. Ya, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces son muchas cosas que se dejaron del lado, que se descuidaron. Y hoy el centro es un lugar peligroso, inseguro a la noche. Bueno, hay un montón de cosas que cambiar. Y entre esto está también quienes nos representan en la Cámara de Diputados, que también han hecho muy poco por Asunción. Porque es cierto que gran parte de la actividad ejecutiva, digamos, de gestionar la ciudad, sí le corresponde al municipio. Pero en la Cámara de Diputados los representantes llegan por circunscripciones electorales. Entonces los de la capital vamos a representar a los asuncenos y asuncenas. Claro, los intereses de la capital. Se enredan con grandes temas nacionales que también son importantes, no le resto importancia, pero se olvidan un poco del rol de control que tienen que ejercer sobre el municipio. Y de ayuda para que este municipio funcione y preste verdaderamente servicio a los asuncenos y asuncenas. Entonces para mí ahí está mi conexión entre mi campaña anterior y esta, buscando un poco ser esa diputada que le represente a los asuncenos y asuncenas. Y que lleve los problemas de Asunción, los grandes temas de Asunción a la Cámara de Diputados y pueda convertirlos en tema de debate nacional. Porque es la capital de todos los paraguayos y paraguayas. Me ilusiona mucho escucharte, ¿verdad? Me ilusiona mucho escucharte. Uno porque, bueno, no venís del mundo político, ¿verdad? No funcionás, no ocupaste función pública anteriormente. Si es que llegás, bueno, sería la primera vez, ¿verdad? Y bueno, después de muchos años me pasa que veo a gente que llegó, ¿verdad? Pero te arrastra esto de estar en la política, ¿verdad? Y de a poco te vas olvidando de la realidad de mucha gente. Y quizás de la realidad que vos también tenías antes de llegar. Qué sé yo, que te tenías que ir a EPS para que te atiendan. Tenías que esperar horas y vos pedías en abril y para julio te dan tu consulta. Pero bueno, ya cuando llegaste al Congreso ya tenés tu seguro VIP, ya te vas al sanatorio privado. Y ya te olvidaste de esto, ¿verdad? La seguridad, ya tenés guardia privado. Pero cuando no estabas, eras como nosotros, ¿no? Que vos le despedías con un beso a tu hijo en la frente. Mi hijo trataba de llegar sano a casa, ¿verdad? O sea, yo lo que les quiero decir es no se olviden de nosotros una vez que llegan, ¿verdad? No se olviden de dónde estuvieron. Y qué fue lo que les motivó para intentar ocupar un lugar en la función pública. Porque es muy triste estar de este lado, Joa, de verdad. O sea, yo creo que nos merecemos tiempos mejores de verdad los paraguayos. Realmente sí, es tan importante lo que decís. Porque el fin de semana, mis padres viven por motivos laborales hace mucho tiempo en Ciudad del Este. De hecho, yo parte de mi vida crecí allá. Parte de mi niñez vivía allá. Y vinieron a caminar conmigo. Entonces, este fin de semana me tocaba caminar por los bañados, por tabladas, por personas vulnerables de asunción. Que hoy no me quiero imaginar cómo están con la lluvia. Porque seguro están siendo afectados en sus viviendas, ¿verdad? Y es un problema también que arrastra asunción hace mucho tiempo. Entonces, les decía a ellos, porque mucha gente cuestiona eso, ¿verdad? Ojalá que no seas una persona que suba y que se olvide lo mismo. Y decía, mi papá, no te prometo que no les voy a dejar, ¿verdad? Porque me acompañaban y caminaban conmigo. Y veían, en realidad, están dolorosas, Joa. Y ahí yo creo que sí que hay que tener mucho el cable a tierra. La familia, los amigos, los compañeros de equipo que te digan, che, para un poco, ¿verdad? Nos llegamos acá para eso. Y siempre pienso en cuál es la motivación que nos lleva a hacer política. Por eso. A mí, a mis compañeros, ¿verdad? Y yo siempre digo, para mí es cambiar la vida de la gente. Yo no estoy acá para hacer negocios. No estoy acá para volverme multimillonaria. Yo quiero cambiar la vida de la gente. Y quiero que, claro, no va a ser de un día para otro. Pero creo que el trabajo que yo puedo hacer en el Poder Legislativo de la Cámara de Diputados puede ayudar a tener un impacto gradual en el cambio de las realidades de muchas personas, de muchas familias paraguayas. Y, bueno, con esa expectativa, un poco espero redoblar mi compromiso una vez que llegue a la Cámara de Diputados. Pero quiero nomás reflexionar sobre la desconexión que hay, ¿verdad? Entre la política y la gente. Se olvida muy pronto. Y tiene que ver con los privilegios. Entonces, como decir, si yo soy diputada y después ya no me tengo que ir a EPS, ya no me voy a ir nomás con mi seguro VIP a otro lugar, ¿cómo voy a saber lo que pasa a la gente en EPS? Es que yo creo que por eso, o sea, hace poco yo tuve un pariente internado en terapia intensiva en EPS. Se pasa re mal. Yo va mal, ¿verdad? Mal. Y, de hecho, viste como cuando uno está en terapia intensiva, tiene los horarios de visita, entonces te haces amigo de todos los parientes, ¿verdad? Es como que compartir las realidades. Y hay que decir, claro, esto pues nos cambia, pero ¿por qué ellos ya no vienen acá? Ellos ya no necesitan esto. Entonces capaz que no, es lo ni por malo. Desconocen esta realidad de miles de paraguayos. Porque hace poco el ministro de Salud se fue a operar fuera de Paraguay. Exacto. O sea, el propio ministro de Salud no confía en su sistema de salud. Yo a eso fui. El ministro de Paso. Que dijo, bueno, yo no quería ocupar el lugar de otro paraguayo, ¿verdad? No, pero los ministros de Educación no le llevan a su hijo a la escuela pública. A la escuela pública. Los diputados no le mandan a su hijo a la escuela pública. No vamos a encontrar un hijo de diputado o de senador en la escuela pública. Entonces, lógicamente hay una desconexión y yo creo también que la llegada de mi generación a la política tiene que ver con eso, con acercar de nuevo a la política de la gente y revalorizar el sentido de la política como un servicio. No como un medio o un fin para enriquecerme o para buscar proteger otros intereses ni los intereses de nadie, sino buscar acercar también de nuevo a la política de la gente y buscar romper con esos privilegios. Yo había pedido por acceso a la información respecto a los gastos de viáticos de la Cámara de Diputados. Y bueno, durante el proceso de campaña algunas cosas pudimos sistematizar y compilar con mis compañeros. Encontramos, por ejemplo, que dos diputados que viajaron en el 2019 a Marruecos para una celebración de una marcha que sucedió en Marruecos hace 40 años gastaron 9 millones en viáticos por 3 días. 9 millones cada uno. O sea, en un viaje 18 millones de guaraníes llevaron de nuestros impuestos sin ningún tipo de beneficio. O sea, no voy a cuestionar los viáticos en general porque hay muchos funcionarios y servidores públicos que el viático, digamos, es una herramienta necesaria para ir a capacitarse o para traer inversiones. ¿Pero de qué sirvió ese viaje a Marruecos? ¿Pero de qué sirvió el viaje de esos diputados? De nada. Hicimos el cálculo total. En 2019 gastaron 160 millones de guaraníes. En 2019 eso equivalía a 73 salarios mínimos. Es decir, una persona que ganaba salario mínimo en 2019 tuvo que haber trabajado seis años para pagar los viáticos de los diputados de un año. Entonces, eso no puede suceder. Esa es la desconexión que decís. Claro, si eso traía algún beneficio y inversiones y fuentes de trabajo y proyectos. No vino ni una empresa marroquía a Paraguay. No vino nadie. No trajeron nada. No entregan ningún informe. Nada. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren y despilfarran. Hacen vito con nuestro dinero, básicamente. Joana, no permitas que te ningunen. Eso también tiene mucho que ver cuando una es muy joven y es mujer encima. ¿Verdad? Porque lo primero... Ah, no, esta está loca. Claro. Qué histérica. ¿Qué es esta piba? Es histérica. Es jovencita. Ella no sabe luego... Mami, mi reina. No permitas, Joana. ¿Verdad? Porque va a ser lo primero que te pase de estos dinosaurios que están y muchos van a volver. Latimosamente muchos van a volver. Y lo sabemos, ¿verdad? Pero no permitas eso. No permitas que te pisoteen. Sé fuerte, ¿verdad? Porque necesitamos gente fuerte. Sí. Y también tenemos que saber que quienes llegamos y las mujeres, es que lleguemos, porque hay muchas mujeres jóvenes que se candidatan. Qué bueno. En Asunción, en Central, o sea, en lo que es la concertación, que es el espacio político del cual yo formo parte ahora, realmente hay una cantidad de compañeras súper jóvenes que se están animando a candidatar y que se animaron a darle el paso también, que es súper importante. Pero yo decía nomás, qué importante es que cuando lleguemos también justamente nos hagamos respetar, hagamos nuestro trabajo con honestidad de forma seria, de modo de abrir puertas a las próximas generaciones. Porque hay muchas niñas que nos van a estar mirando. Totalmente. Y que pueden imaginarse ser intendenta, ser diputada, ser senadora, ser presidenta de la República. Y también esa es la idea, ¿verdad? Inspirar a las nuevas generaciones a que puedan involucrarse en la política y no vean a la política como algo sucio o como algo negativo, que es también lo que nos hacen creer. Entonces a veces decimos, no, ya está, nomás luego todo así, nomás luego ya va a ser. Porque esto siempre es lo mismo. Llevo a muchos lugares donde la gente me dice, no, los políticos son todos iguales. Claro que tienen derecho a estar decepcionados. Pero nos duele, pues, porque tanto tiempo nos mintieron. Claro. Aquí uno se harta. Estamos hartos, lógico. Tóxicas, esta relación que tenemos. Sí. Tóxicas. Yo nomás me harté tanto, digo, que dije, ahora no quiero que me joda más, ahora voy a entrar yo a hacer las cosas, ¿verdad? Pero es un camino muy difícil. Sobre todo, yo no vengo a un partido tradicional, entonces vengo a un espacio alternativo. Es mucho más complejo. Pero sí también la idea es mostrar que se puede hacer política de una forma distinta. De una forma diferente, sin recursos del Estado, sin la necesidad de tener algunos guapitos alrededor nuestro, ¿verdad? Sin la necesidad de llegar y inflar o engrosar los gastos del Estado, digamos, y los gastos que tiene el Estado respecto al funcionariado público. Todas estas cuestiones que están muy en discusión y que pueden marcar un antes y un después la forma de hacer política. Jova, ¿cómo pensás motivarle a la gente joven a que se movilice ese día, verdad? Yo estaba revisando los números y son cuántos. 190 mil los que van a votar por primera vez, ¿verdad, chicos? Entre 18 y 25 años. Pueden dar vuelta a la elección, literalmente. Es que, ¿cómo pensás movilizarle? Yo sé que ellos ven mucho TikTok y compañía, pero del TikTok a ir al local de votación, ¿verdad? ¿Cómo les convences? Yo creo que no es un acto, digamos, que se da de forma automática ni espontánea. Creo en un proceso. Nosotros tratamos de llegar muchísimo a ese primer votante, hablarles mucho a los jóvenes, preguntarles si saben dónde votan, pero involucrarles. Por eso digo que me parece un proceso, porque en mi campaña, en mi equipo de campaña, todos son menores que yo. Yo soy la más viejita. Soy la más vieja. Tengo 35 años, ¿verdad? Hay jóvenes que ni siquiera van a votar todavía, que tienen 17 años, que están militando y voluntariando en mi campaña. En mi campaña no hay nadie pagado con un sueldo, ni siquiera el equipo de comunicación, no es una agencia de marketing, son todos mis compañeros que hacen eso en su vida laboral, profesional y que le donan su tiempo y su trabajo a la campaña. Entonces, ayer justamente estuve en un debate con un universitario y me decía, ¿pero cómo hiciste para involucrar jóvenes? Porque quiero romper un poco esta idea de que a los jóvenes no nos interesa la política. Porque sí nos interesa, pero no nos interesa la política que nos propusieron en los últimos años de partidos verticales, tradicionales, donde hay un jefe, un líder que manda y todo el mundo tiene que acatar. Y es la política donde los jóvenes tenemos que levantar banderitas y repartir afichas y eso nomás luego... Terminó tu misión. Terminó. Terminó tu misión. No, yo creo en una política donde los jóvenes seamos protagonistas, donde los jóvenes seamos candidatos y donde tomemos la decisión. En mi campaña cuando construimos la propuesta tuvimos semanas de discusión con todo el equipo joven de si vamos a proponer o no la intervención de la Municipalidad de Asunción. Y fue un debate político profundo. Es una propuesta no legislativa que tenemos, pero es una propuesta que vamos a llevar adelante de la Cámara de Diputados y yo tengo el compromiso de buscar conquistar esa mayoría de votos todos los días en la Cámara de Diputados para conseguir la intervención de la Municipalidad porque creemos que los asuncenos nos merecemos una auditoría. Y eso fue un debate, por ejemplo. Pero toman la decisión y luego yo, como representante de un equipo, salgo a dar la cara por esas propuestas. Pero con ellos tomo la decisión. Desde lo que voy a decir en un video que vamos a sacar en mi Instagram, o yo no tengo TikTok, ¿verdad? Porque soy más grande ya y me dicen que... A mí me da vergüenza tener TikTok. Quiero hacer y me dicen no es cringe. Claro. Si vos me quedo no hay. Esos términos que yo tengo. ¿En mi hijo qué significa eso? Bueno, eso. Es cringe porque no es para gente de tu edad. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya está a pasar, no vas. Y tengo 35. Pero sucede, ¿verdad? Entonces, sí tomar las decisiones de la estrategia de comunicación, de las propuestas que vamos a construir, de los proyectos de ley, de las alianzas que vamos a hacer, con quiénes vamos a juntarnos y con quiénes no, con quiénes vamos a estar en una foto y con quiénes no, quiénes no parecen personas con las que sí está bueno aliarnos y quiénes no. Todo ese proceso de debate lo hacemos juntos. Entonces, es un proceso de involucrarles gradualmente, pero hacerles sentir parte de que ellos toman las decisiones, de que no están ahí para aplaudir nomás cuando yo digo algo. Y de que el día de mañana cuando yo sea diputada, yo de verdad voy a debatir también con ellos lo que voy a hacer en esa Cámara y mi gestión legislativa. No me voy a parar ahí a hacerme de la ídola nomás yo y proponer lo que se me antoja, ¿verdad? Lleva, ¿cómo te encuentra la gente el día de la votación? Viste que hay muchísimas opciones. Muchísimas opciones. Yo siempre recomiendo, y bueno, vayan ya sabiendo, ¿verdad? ¿Qué lista y qué opciones? Si no, están 35 minutos en el cuarto oscuro, ¿verdad? ¿Cómo te encuentran? Lo mejor es buscar ya en el simulador del TSJV, poner googlear el simulador TSJV e ir practicando. A mí me encuentran en la lista 2 de la Alianza por Asunción, en la opción 2 también. Yo soy lista 2, opción 2. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Bueno, no te olvides de todo esto que dijiste. No me voy a olvidar. Te quiero comprometer de verdad. Venus es tu casa y así también como es tu casa y te recibimos con amor también te vamos a atropellar en la Cámara de Diputados. Muy bien. Si es necesario. Se necesita mucho de eso. Mucho del acompañamiento también después en gestión, ¿verdad? Por supuesto, Joana, mucha fuerza. Mucho éxito para el domingo. Gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. La tenemos a Joana Ortega, que es candidata a diputada por la ciudad de Asunción y está hace la tarde de Venus.